Muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Estamos a unos minutos de comenzar la presentación en la Agencia Nacional Anticorrupción. El Centro de Estudios de Postgrado trae para todos ustedes en este martes 15 de diciembre. En unos minutos más, comenzamos. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Saludos, Chuy. Saludos, buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Nuestra Rosaura, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Estamos activamente policías, peritos, ministerios públicos, jueces, fiscales, magistrados y defensores públicos. La excelencia y calidad de nuestros servicios académicos. Van a estar hablando. La presenten acá. Quita esto acá para ver quiénes ya han entrado. Miren que va a ser de Orlando y yo de Anika. 17 años de experiencia. ¿Quiénes somos? Somos líderes en formación y capacitación de operadores del sistema de justicia penal en México. Formamos activamente policías, peritos, ministerios públicos, jueces, fiscales, magistrados y defensores públicos. La excelencia y calidad de nuestros servicios académicos nos distingue. Hasta la fecha, contamos con más de 2.000 alumnos egresados. Con presencia académica en 21 estados de la República Mexicana. Trabajando activamente con la Fiscalía General del Estado. El Instituto de la Judicatura Federal. Secretaría de Seguridad de la Fiscalía General de Estados Unidos. Nos preparamos para abarcar no solo la República Mexicana, sino toda Latinoamérica y próximamente el mundo con CEP virtual. Y ahora, ante la pandemia COVID-19, el Centro de Estudios de Postgrado implementa la modalidad virtual pensando en tu seguridad y en tu desarrollo personal. Desde el 21 de marzo de 2020, hemos impartido 332 sesiones virtuales, 2.656 horas de capacitación. Al día de hoy, más de 8.300 alumnos atendidos. Nuestra misión es tu seguridad y tu formación profesional. Te damos la bienvenida. Esta es tu casa. Te damos la bienvenida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Doctora. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Luis Eduardo. Gracias. 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 un poquito. fundador. en Quintana Roo. la plataforma para 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 conocer lo poquito o lo mucho que podemos estar haciendo desde los desde los estados en el tema de la sanción penal a los que corrompen la ley o a los que cometen conductas penales dentro de sus labores como servidores públicos. vamos a hablar un poquito de cómo estamos en México en un contexto global en un índice de 2018 se clasificó a través de Transparencia Internacional si los fueron calificados o clasificados 180 países en donde los niveles percibidos de corrupción de corrupción en el sector públicos en el sector públicos según expertos y empresarios se utiliza esta calificación en la escala de 0 a 100 donde 0 es altamente corrupto y 100 es un país muy limpio. Y tenemos que en el año 2018 se observa que México se ubica en un lugar 138 de 180 países con una puntuación del índice de percepción de la corrupción con un puntaje de 28 puntos de 100, ¿verdad? En 2019 se observa que México se ubica en el lugar 130 de 180 países con una puntuación de índice de percepción de corrupción con un puntaje de 29 puntos. Aquí el resultado de esta encuesta en 2020 aún no lo tenemos, todavía no ha salido y cómo es tan importante conocer cómo estamos como país, cómo estamos como en los distintos estados, ¿verdad? Y la importancia de herramientas, vamos a llamarle así, como es la Agencia Nacional Anticorrupción, ¿sí? Que nace como un organismo también autónomo que tiene como objetivo combatir y prevenir actos de corrupción en sectores públicos y privados a través de la implementación de mecanismos anticorrupción. Y nace de la necesidad de crear una solución eficaz ante las dificultades técnicas operativas de las organizaciones para el cumplimiento de los nuevos marcos normativos y jurídicos en materia anticorrupción. Estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración entre investigadores especialistas, colegios, academias, facultades, universidades y centros superiores de investigación nacionales y extranjeros para los estudios del fenómeno de la corrupción. Los pilares para la prevención de la ANA o Agencia Nacional Anticorrupción tenemos el cumplimiento de la ley, la cultura de seguridad y la cultura de legalidad, que es parte toral de lo que hacemos nosotros como fiscales anticorrupción también, ¿no? Ver el cumplimiento de la ley respecto al servicio público en el ámbito penal. Y también es parte importante decir que como fiscales anticorrupción nosotros tenemos una tarea muy difícil, muy complicada, pero también muy halagadora cuando logramos algún tipo de sanción en contra de algún funcionario público que no hizo correctamente lo que tenía que hacer. Y los desafíos que nos enfrentamos y es por eso también que nace y nos nos unimos los estados que tenemos o nombrados fiscales anticorrupción para poder trabajar en conjunto y tener una solidez y apoyo entre nosotros mismos en lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos que hablar un poquito del sistema nacional anticorrupción por definición es una instancia de coordinación como como en este momento estamos haciendo una coordinación o un enlace con con la Agencia Nacional Anticorrupción para efectos que pues trabajemos en conjunto, llámese la capacitación o algunas algunas actividades que pudiéramos tener en conjunto con los los estados que tenemos a cargo las fiscalías anticorrupción. El sistema nacional también es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos en el cual participa la ciudadanía a través de un comité. Aquí en Quintana Roo ya se encuentra funcionando el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva, que el secretario ejecutivo de este comité se encuentra con nosotros en este evento y todos los actores que forman el sistema estatal anticorrupción. Ya tenemos en Quintana Roo nuestra política estatal anticorrupción, que ya estamos trabajando para empezar a implementar y sacar las prioridades para este año que vamos a iniciar. ¿Quiénes integramos o quiénes integran el sistema estatal anticorrupción en Quintana Roo? Tenemos a la maestra Cintia de Eza Guzmán, que es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. El licenciado en Contabilidad Certificado, Manuel Palacios Herrera, que es el Auditor Superior del Estado. El licenciado Rafael del Pozo de Ergal, secretario de la Contraloría del Estado. El maestro Alfredo Cuellar Labarte, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El licenciado José Orlando Espinosa Rodríguez, presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se encuentra en este evento también. El licenciado José Antonio León Ruiz, presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, su servidora como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y el maestro Luis Eduardo Ánica Rodríguez. Como antecedentes, ¿cuándo se crea, cómo se crea la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo? En septiembre de 2017, se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en calidad de órgano con autonomía técnica y operativa, adscrita a la Fiscalía General del Estado. Para el 2020, en el ejercicio de sus atribuciones, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión presupuestal para decidir sobre su funcionamiento. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? Como nuestra misión, como Fiscalía, nos dedicamos a investigar, combatir y prevenir los actos de corrupción en el Estado de Quintana Roo, con apego a la legalidad, de forma responsable, eficiente y honesta, para fortalecer la justicia social y la confianza en las instituciones. Nuestra visión es ser la Fiscalía Anticorrupción más innovadora y reconocida a nivel nacional e internacional. Déjenme platicar un poquito de cómo logramos nosotros tener esta identidad institucional. Estos dos parrefitos que les acabo de explicar de leer, lo trabajamos en un 80% del personal que somos en la Fiscalía Anticorrupción, desde jefes de áreas, administrativos, directivos. Hicimos un taller de 640 horas para lograr, entre todos, compactar y crear nuestra misión y visión institucional. Fue un trabajo arduo y largo, pero también con mucho resultado. ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos con ejes estratégicos. Tenemos nuestro plan estratégico, ¿verdad?, dentro de la Fiscalía General, y trabajamos con cinco ejes. El primer eje es la investigación y judicialización de las investigaciones. Consolida las acciones encaminadas a la investigación y judicialización de los actos de corrupción. En el eje 2 trabajamos lo que es la prevención del delito, que desarrolla las actividades orientadas a la prevención de la corrupción con gran proximidad social. En el eje 3 trabajamos cómo ser una fiscalía confiable. Contempla la atención a la ciudadanía, el seguimiento oportuno de denuncias, la rendición de cuentas y la transparencia. En el eje 4 trabajamos para ser la fiscalía innovadora. Implementa la innovación institucional e incidencia en políticas públicas. Y en el eje 5 trabajamos sobre la visibilidad e institucionalidad. Impulsa la sinergia con grupos de interés, la vinculación interinstitucional y participación en sistemas y redes de combate a la corrupción. Vergracia con estos eventos, participando con gente y haciendo alianzas con instituciones y con los mismos compañeros en las mismas fiscalías de los estados y trabajando a través de institutos, organismos, perdón, internacionales, como es la Embajada de Estados Unidos, a través de USAID o a través del INL, de antidrogas, y con la organización civil, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hacemos en el eje 1 en lo que es investigación y judicialización? Tenemos que, en el histórico, en el acumulado de carpetas de investigación de 2017 al 9 de diciembre de este año, tenemos un total de 1,776 carpetas de investigación desde el inicio de esta fiscalía hasta la fecha, que representan 341 carpetas de los años 2017 y 2018, porque cuando se crea esta fiscalía en septiembre de 2017, sí, se crea y recibimos estas 300, casi 300 carpetas, un poquito más menos, que ya estaban en investigación y algunas ya judicializadas, y cuando se crea la fiscalía se crea y nos dan este paquete de investigaciones para que nosotros continuemos, porque eran investigaciones que se iniciaron en contra de servidores y a servidores públicos. En 2018 tuvimos un total de 1,004 investigaciones y a lo que va de este año, tenemos al corte del 9 de diciembre, 431 carpetas. Las vinculaciones a proceso, prisiones preventivas oficiosas y prisiones preventivas justificadas, como se indica, tenemos un acumulado de 89 carpetas administrativas que hemos logrado vincular a proceso, a igual número de ex servidores y servidores públicos, y se representan 24 vinculaciones en el año 2017 y 2018, 23 vinculaciones en 2019 y 42 al corte del 9 de diciembre de 2020. Demosano con ello la efectividad de las investigaciones de la Fiscalía Especializada. Este dato refleja el acumulado de las prisiones preventivas obtenidas, sin embargo, no significa que sea el total de imputados que permanece en prisión. Sabemos que para la prisión preventiva justificada, sí, es una sanción extraordinaria que da, que establece nuestra Constitución y que nada más puede ser otorgada cuando se acredita que no hay las condiciones para que la persona que se le imputa una conducta delictiva esté en condiciones o podamos tener la certeza que vaya a lograr llegar a la audiencia de juicio oral. Entonces, se toman algunas circunstancias. Hemos logrado algunas prisiones preventivas justificadas cuando detenemos personas en otras entidades federativas. Las podemos, al momento de vincular y pedir la medida cautelar, pues ya con medida cautelar, se le han impuesto algunas prisiones preventivas justificadas. Tenemos también en el área de bienes muebles e inmuebles asegurados o embargados dentro de los procedimientos, aún a la fecha subsisten 318 folios electrónicos asegurados, 47 inmuebles embargados, por resolución judicial y 83 bienes muebles asegurados, que nos garantizan la posibilidad de la recuperación del daño en los distintos procesos penales que estamos llevando. En sentencias numerarias, soluciones alternas y bienes reintegrados al patrimonio del Estado, tenemos que en el año 2020 se tienen dos sentencias, una imponiendo la pena de dos años, dos meses de prisión, 120 días de multa, que se encuentra en proceso de apelación, otra por 37 años, seis meses de multa, multa, perdón, multa de 181 mil 350 pesos moneda nacional y una reparación del daño de 5 mil 300 por gastos funerarios. Déjenme contar, esa es una sentencia que se obtuvo por el delito de homicidio cuando se crea la Fiscalía Anticorrupción de aquí de Quintana Roo. A nosotros nos tenían facultado de que la obligación de investigar todos los delitos cometidos por un servidor público, independientemente si los cometía dentro de sus horas laborales o después. Entonces nos vimos en muchas ocasiones como en esta, llevamos un procedimiento de homicidio que diríamos, o sea, que tiene que ver un delito de homicidio, que no es por acto de corrupción, pero pues nos tocaba conocer de ello. Conocimos de delitos de violación. Ahorita ya hubo una modificación a la ley y ya nos hicieron un catálogo un poco más reducido para conocer y ver la especialidad y los que conozcamos por delitos que sean por actos de corrupción. Y eso es parte de lo que hemos trabajado a través de la CONAFA, tratar de trabajar un capítulo o que nos den mano en el Código Penal Único que se está trabajando a nivel nacional, de poder tener un capítulo de delitos que pudiéramos estar conociendo los fiscales de anticorrupción y que sean precisamente por actos de corrupción. Tenemos que un total recuperado por la Fiscalía Anticorrupción al 31 de diciembre de 2019 de 279 millones 893 mil 53 pesos con 85 centavos a favor del Estado y los municipios. Con eso, pues, estamos mostrando contundencia en las investigaciones y en lo que estamos trabajando a pesar de las carencias que vamos teniendo. En el eje 2 de prevención al delito, tenemos que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha suscrito cuatro acuerdos interinstitucionales con los municipios de Cozumel, Lázaro Cárdenas, Tulum y Benito Juárez, en donde el objeto del mismo contempla llevar a cabo estrategias mutuas de combate a la corrupción y prevención al delito a través del curso denominado Anticorrupción y Conductas Penales Cometidas por los Servidores Públicos. Las actividades sustantivas y preventivas de vinculación. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción firma el primer acuerdo de colaboración que incluye actividades sustantivas, preventivas y de vinculación con su homóloga, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, con la doctora Silvia Moguel. Estuvimos firmando un convenio de colaboración en donde el foco del acuerdo se ubica en una relación bilateral a favor de desarrollar estrategias en temas relacionados en combate a la corrupción. En el área de prevención al delito, también de esta manera se ha firmado el primer acuerdo de colaboración con una organización de la sociedad civil, la Fundación Comunitaria Cozumel, en donde se proyectarán acciones de prevención en segmentos poblacionales por niveles educativos y valores como integridad, ética, anticorrupción y cultura de la denuncia. Todo esto con el fin de procurar y explorar, así como gestionar proyectos en conjuntos de bolsas nacionales e internacionales para atender la prevención al delito. Dentro de la nueva gestión pública del país, se requieren sinergias con diferentes actores para alcanzar mejores resultados. El curso Anticorrupción y Conductas Penales cometidas por servidores públicos lo hemos llevado primeramente presencial cuando las condiciones así no lo permitían. Ahorita lo hemos adaptado para darlo de manera digital. En el eje 3 de Fiscalía Confiable, apostamos muchísimo al capital humano. En 2020, el total de personal autorizado por la Fiscalía Anticorrupción, desglosado por nivel, cargo y número de plazas, siendo 60 personas en diferentes áreas, de los cuales actualmente 59 se encuentran activas. También a través de la o a consecuencia de la pandemia y para dar mejor atención a la ciudadanía, implementamos un proyecto que de recepción de denuncias, sí, denuncias anticorrupción a través de un número telefónico que le llamamos nosotros Corrupcel a través del número 983-138-5979 y así como también a través del correo electrónico fiscal.anticorrupción arroba fge qroo.gov.mx, hemos tenido recepción de demandas vía telefónica y vía correo electrónico a efecto de que las personas que se duelen de alguna conducta delictiva no tengan que acudir y ponerse en riesgo al venir a las oficinas e interponer alguna demanda en tema de atención a la ciudadanía. En el eje 4 de Fiscalía Innovadora, trabajamos en formación y fortalecimiento del talento humano y hemos aprovechado las alianzas institucionales para la actualización profesional del personal, su gran vinculación con importantes entidades como la Embajada de Estados Unidos de América sirvió como base para el aprovechamiento en capacitación y asistencia técnica. Destaca de esta formación y fortalecimiento la participación de cuatro integrantes de la Fiscalía Anticorrupción en la conferencia de la Asociación Internacional para Investigadores de Delitos Financieros en Carolina del Norte y viaje de estudios de persecución en casos de corrupción realizado en las ciudades de Sacramento y Los Ángeles, California y Boston. Cabe mencionar que esta última conferencia de capacitación fue de manera digital debido a la contingencia sanitaria actual. De manera digital se tuvo la participación de dos integrantes de la Fiscalía Anticorrupción en el 13º seminario para la prevención y disuasión del fraude organizado por la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados. Es importante señalar que el personal de la Fiscalía Especializada Anticorrupción ha recibido capacitación actualización profesional en disciplinas propias del ámbito de su desempeño. Entre ellos tenemos el Diplomado de Gestión de Talento Humano y Responsabilidad Social Gubernamental y actualmente en modalidad de línea se concluyó el curso básico de inteligencia criminal por 50 horas. Ambos cursos estaban diseñados exclusivamente para la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo. Entre los logros académicos que tiene el personal de la Fiscalía es uno de los pocos organismos públicos que promueve e impulsa entre sus colaboradores la acreditación de estudios de posgrado, ya que el 100% del personal que cuenta con la habilitación requerida está cursando la maestría en anticorrupción y sistema de justicia, única en su tipo en el país. Todo el personal ahorita está por recibirse, no, ya se recibió la tercera generación de maestros en Derecho, de los cuales 27 servidores públicos en la primera y la segunda generación ya concluyeron y 17 se encuentran ya en la tercera generación, terminaron en la en el mes de noviembre. Recientemente se aperturó el doctorado en anticorrupción y sistema de justicia, donde se nos otorgaron 30 becas por el Centro de Estudios de Posgrado y es un agradecimiento grandísimo que yo tengo con el Centro de Estudios de Posgrado, que pudimos trabajar en conjunto la obtención del REBOE y a cambio de eso nos dieron capacitación para 30. Entonces su servidora está tomando el doctorado en anticorrupción y sistema de justicia con los policías de investigación, con los compañeros fiscales de investigación y con todos los compañeros que tienen ya terminada alguna maestría y eso es un gran logro que tenemos gracias al Centro de Estudios de Posgrado. En el eje 5 de visibilidad institucional, tenemos que la Fiscalía especializada en combate a la corrupción participa activamente en ámbitos como la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción con los compañeros aquí presentes, mejor conocida como CONAFA, en donde se distingue de ocupar la Comisión de Difusión y Participación Ciudadana. Hace unos meses se di la batuta de la encomienda que tenía como vicepresidenta de la zona sur-sureste. Ahorita ya la tiene encabezando la doctora Silvia Moguel y estamos trabajando en conjunto para fortalecer la zona sur-sureste de la República a través de capacitación, a través de buenas prácticas y a través de comunicación constante. También hemos establecido lazos con la Comisión Nacional Anticorrupción de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, cuando estaba como presidente el doctor Otrací. Tuvimos varios eventos, varias ponencias a través de la Coparmex, cuando todavía se podían hacer los eventos masivos. También con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Con el Comité de Participación Ciudadana se elaboró y se colaboró activamente en la conformación y publicación de la política anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Dentro de la visibilidad internacional, la FEC o Fiscalía Anticorrupción ha consolidado lazos firmes de colaboración con personal del INL de la Embajada de Estados Unidos. En el mismo tenor se establecieron relaciones y pláticas con la Consul de Estados Unidos de América, con sede en Mérida y Yucatán, para realizar mecanismos de cooperación con la DEA que permita contribuir la captura de prófugos de la justicia en otros países. Ahora bien, hablemos un poquito de los retos que tenemos pendientes en la Fiscalía Anticorrupción de aquí de Quintana Roo. Yo diría que uno de los principales retos que es de lo que van a hablar más adelante nuestros compañeros y que estamos luchando a través de la CONAFA, que son la autonomía de las Fiscalías Anticorrupción. Por eso yo digo que uno de los principales retos que tenemos es ser una Fiscalía Autónoma. En septiembre de 2017, como ya les platiqué, se crea la Fiscalía especializada en combate a la corrupción en calidad de órgano con autonomía técnica y operativa, pero adscrita a la Fiscalía General del Estado y actualmente en el ejercicio de sus atribuciones está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión presupuestal para decidir sobre su funcionamiento. Hemos avanzado, sí, hemos avanzado porque hoy por hoy la Fiscalía de Quintana Roo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya tenemos nuestro presupuesto propio, ya acudimos, aunque integrado en la solicitud de lo que es el presupuesto de la Fiscalía General, nosotros tenemos etiquetado y cuentas especiales para manejar y trabajar de acuerdo a las necesidades el recurso que autoriza el Congreso del Estado. La recién publicada Ley Orgánica de la Fiscalía General, el 13 de septiembre de 2019, se nos añadió, perdón, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el tener gestión presupuestal, optimizando con ello diversos trámites administrativos que son primordiales para la investigación de los delitos por hechos de corrupción. También, a través del IDAICLO, mediante sesión del Pleno, se determinó designar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como sujeto obligado, otorgándonos un plazo de seis meses para que proceda a hacer las incorporaciones propias a las funciones del Sistema Nacional y Estatal de Transparencia. Te agradezco mucho, licenciado Orlando Espinosa, porque sin tu apoyo no habíamos podido dar este paso. Otro de los retos también que tenemos es el fortalecimiento del presupuesto y capacidades de la Fiscalía Anticorrupción y estamos trabajando en el servicio profesional de carrera. Es por eso que le apostamos a la capacitación y que siempre tenemos lazos y nexos de ayuda mutua con el Centro de Estudios de Postgrado y con otras instituciones y dependencias a nivel nacional e internacional. También, otro reto que tenemos es articular propuestas de combate a la corrupción innovadoras, viables, legales, legítimas y adecuadas a las capacidades institucionales. También, coadyuvar en la definición de canales que busquen la imparcialidad plena en la relación ciudadano-gobierno, mejorando la calidad en los servicios públicos. La participación en la política estatal anticorrupción con objetivos equilibrados de prevención, control, sistemas de evaluación y atenuación de asimetrías del poder. Transitar de la transparencia legal a la transparencia cultural. La conformación de comités de éticas políticas de integridad en el servicio público más allá de un requisito legal, de que tengamos el documento, porque la ley nos obliga a tenerlo. No, armar. Tratamos, estamos tratando de armar nuestro comité de ética para que las distintas unidades que están en la Fiscalía Anticorrupción, sí, lea, estudien, valoren los temas de integridad en el servicio público. Más allá, insisto, que si fuera un requisito legal, si no vamos a decir un requisito formal y de obligatoriedad. También el fortalecimiento de la cultura de la denuncia y la prevención de la corrupción desde casa y en todos los segmentos poblacionales. Muchísimas gracias. Lo que hacemos es lo que nos atañe el día a día aquí en Quintana Roo, en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Muchísimas gracias por su atención. Bonita noche. Doctora Rosaura Villanueva Záfaro, muchísimas gracias por su participación. Increíble el trabajo que está realizando usted. Creo que desde fijarse en la visión, la visión tan integrada, los ejes que nos ha hecho favor de explicar, desde la prevención del delito, la investigación, la judicialización, la fiscalía contable, la fiscalía innovadora, realmente es increíble el trabajo que está usted realizando. Le agradecemos profundamente su participación y de verdad nos deja con muchas inquietudes, con mucho trabajo por qué realizar y con lo que está usted haciendo en su entidad. Muchísimas gracias por su amable participación. Doctora, muy, muy, muy buena, muy destacado, todo lo que nos hizo favor de explicarlos en estos momentos. Bueno, para continuar, vamos a iniciar un conversatorio que se denomina la importancia de la autonomía de las fiscalías anticorrupción. Sin más, vamos a dar paso a la doctora Silvia de Carmen Moguel, fiscal anticorrupción del estado de Campeche. Si me permite, brevemente voy a tratar de sintetizar el currículum de la doctora Silvia de Carmen Moguel Ortiz. La doctora realizó sus estudios en derecho en la Universidad del Sudeste con la maestría en ciencias jurídico-penales de la Universidad Autónoma de Campeche. Es docente certificada por CETET y doctora en ciencias penales y políticas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Su trayectoria dedicada al servicio público inició como actuaria adscrita a la sala penal como secretaria de acuerdos. En mil novecientos noventa y tres fue nombrada magistrada supernumeraria adscrita a la sala penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del estado de Campeche. En mil novecientos noventa y siete fue designada como magistrada numeraria de la sala penal por el Ejecutivo Estatal. Cuenta con diversos diplomados en el nuevo proceso penal acusatorio y oral. En derecho acusatorio adversarial, en argumentación jurídica y en la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y perspectiva de género. En la reforma constitucional en materia de amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En argumentación e interpretación jurídica en la Escuela Judicial de Campeche y en litigación oral penal por American University Washington College, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. De enero de dos mil dieciocho a noviembre de dos mil diecinueve se desempeñó también como vicefiscal especializada en combate a la corrupción y a partir del día nueve de noviembre del año dos mil diecinueve funge como fiscal anticorrupción. Nombramiento otorgado por la sesenta y tres legislatura del honorable Congreso del Estado. Muchísimas gracias por su participación doctora y adelante con su con el conversatorio la importancia de la autonomía de las fiscalías anticorrupción. Muchas gracias y bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho su intervención y en primer término permítame agradecer la invitación de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general del Centro de Estudios de Postgrada, así como del doctor Antonio Eliseo López Acevedo, director de la Agencia Nacional Anticorrupción para participar en este evento. Saludo también con mucho aprecio a mis compañeros fiscales y a todas aquellas personas que nos siguen a través de estos medios digitales en este en esta tarde. El tema que yo les voy a hablar es sobre las autonomías de las fiscalías anticorrupción, específicamente en el caso Campeche. Bien. Como antecedente al tema de la autonomía, les voy a señalar pues los antecedentes tanto internacionales como nacionales. Como el primero antecedente, yo creo que es importante señalar que a partir del año 1996, la corrupción ocupó un lugar en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas. Se iniciaron procesos de acción conjunta para combatirla. Se firmaron acuerdos, tanto regionales y otros sobre conductas específicas, los cuales resultaron insuficientes para atender el problema desde un ámbito global, que era precisamente la pretensión de la Organización de las Naciones Unidas. Desde luego, el antecedente que tenemos en México es en 2003. En nuestro país, específicamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, se aprueba y abre firma la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este documento consta de ocho capítulos, de los cuales es importante destacar cuatro. El segundo, que habla de medidas preventivas. El tercero, que habla de penalización y aplicación de la ley. El cuarto, que habla de recuperación de activos. Y el quinto, de la cooperación internacional. Señalo que son importantes estos capítulos, porque en base a ellos, era como nuestra legislación requería ser armonizada de acuerdo a lo que se establecía en esta Convención de las Naciones Unidas. En este contexto, el artículo 36 de la citada Convención, titulada Autoridades Especializadas, señala que cada estado parte, de acuerdo con los principios fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, se cerciorará de disponer de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción, mediante la aplicación coercitiva de la ley. Estos órganos o estas personas deberán gozar de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan ejercer sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Se les deberá también proporcionar, pues, la formación adecuada y los recursos suficientes para el desempeño de sus funciones, lo cual es sumamente importante. En cumplimiento a esta obligación internacional, el Congreso de la Unión, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014, emite la reforma en materia política electoral. Esta reforma modificó y adicionó varios artículos, entre ellos el 102, para establecer que el Ministerio Público se organizaría en una Fiscalía General de la República como un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios. Estos fueron los primeros pasos que se dan en nuestro país para ir estableciendo lo que posteriormente sería el Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, se señaló también en esa reforma, la forma y el método como se iba a designar en el cargo y sus atribuciones al fiscal. Desde luego, también se establecía que esta Fiscalía Autónoma debería contar por lo menos con dos fiscalías especializadas, la de delitos electorales y la de combate a la corrupción. En el transitorio décimo sexto de este decreto, se estableció que la Fiscalía General debería entrar en vigor en la misma fecha en que lo hicieran las normas secundarias que expidiera el Congreso de la Unión mediante una declaración expresa. En este mismo transitorio, se ordenaba también que el Procurador General de la República, que se encontraba en funciones al momento de emitirse la declaratoria, quedaba designado como Fiscal General de la República por el tiempo que establecía el artículo 102, esto es nueve años. Esto desde luego causó mucha controversia política y días posteriores a esta reforma, se emite una nueva reforma que derogó esa posibilidad de que el que en ese momento se encontraba fungiendo como Procurador General, pasara a ser el nuevo fiscal de la República. Esto tardó algunos años por motivos políticos hasta que se logró tener al primer fiscal fiscal nacional, que es el, como sabemos, el doctor Gertz Manero. También se establecía cómo iba a ser el nombramiento de ese fiscal en esa reforma. Todo esto fue lo que sirvió de marco, fueron los antecedentes que dieron paso a que el 27 de mayo de 2015 se publicara otra reforma constitucional, en esta ocasión para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, como ya se ha señalado, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención, en la detención y en la sanción de responsabilidades administrativas, así como de los hechos de corrupción, también sobre fiscalización, control de recursos y señalaba las bases mínimas a que deben sujetarse para el cumplimiento de su objeto. Entre ellos, menciona que el sistema va a contar con un comité coordinador que estará integrado por los titulares de siete dependencias, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría del Ejecutivo Federal, responsable del control interno, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del organismo garante, en este caso el de transparencia, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro representante del Comité de Participación Ciudadana. De todas estas siete instancias que se señalan, son dos, hablo del Estado Campeche, dos que no existían en el Estado. En este caso, el Tribunal de Justicia Administrativa, pues antes de que existiera este tribunal, existía una sala administrativa que pertenecía al Tribunal de Justicia, que estaba dentro del Poder Judicial, y desde luego la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Estos dos organismos en Campeche se crean de forma autónoma. Esta reforma del 2015 establecía en su transitorio séptimo que los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberían conformarse de acuerdo con las leyes generales que resultaran aplicables, así como las constituciones y las leyes locales. En estas circunstancias, la mayoría de las entidades federativas dieron cumplimiento dentro de los plazos establecidas a la conformación de los sistemas locales anticorrupción. Es importante señalar que la Constitución no estableció un diseño específico para las fiscalías especializadas en combate a la corrupción en las entidades federativas. Lo único que podría servirnos de referencia es el citado artículo séptimo de la reforma del 27 de mayo del 2015, que señalaba que las entidades conformarían su sistema estatal anticorrupción de acuerdo con las leyes generales que resultaran aplicables las constituciones y las leyes locales. Las entidades federativas al crear las fiscalías adoptaron un modelo similar al previsto en el artículo 102 en el apartado A. Y digo que es similar, porque si bien lo crearon dentro de las fiscalías o procuradurías, hay que ver que no todas estas son entes autónomos, como sucedió con la Fiscalía General de la República, que se convirtió en un órgano autónomo para que dentro de ella existiera esa Fiscalía Anticorrupción. Algunos de los estados denominaron Fiscales Anticorrupción, Fiscalías Anticorrupción, y otras, dice, Fiscalías, atendiendo desde luego a los dispuestos a sus constituciones y a sus leyes locales. Eso desde luego no fue el caso en Campeche. En Campeche, la Fiscalía Anticorrupción nació como una Fiscalía Autónoma. El Ejecutivo del Estado, cuando envía la iniciativa para crear la Fiscalía Anticorrupción e iniciar la reforma constitucional, ahí señaló que respecto a la instauración de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que iba a corresponder a la Fiscalía Especializada, la función de investigar los hechos que pudieran constituir delitos en materia de corrupción, que ésta sería el órgano ministerial responsable de los procedimientos penales en dicha materia. Y aquí, lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿por qué darle esa naturaleza de organismo constitucional autónomo? Pero en la misma iniciativa se da la respuesta. En la exposición de motivos se señala que había que darle esa naturaleza de autónomo. Primero, porque al ser autónomo, los procesos que se desahoguen, pues no se van a encontrar violados, viciados por intereses de terceros. Y las funciones que realizan, pues van a estar estrictamente desapegados a la legislación aplicable. También, porque el carácter de autónomo de la Fiscalía implica que exista una plena libertad para determinar cómo será su funcionamiento. Que asimismo, pues, esta autonomía le va a permitir determinarse individualmente y de modo que facilite una mejor realización de sus facultades. También, al no encontrarse supeditado jerárquicamente a otros órganos, pues lo llevan a fijar por sí mismos las reglas que regirán su actuar. Y con ello, lo más importante, se atiende al contexto del artículo 36 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el capítulo titulado Autoridades Especializadas. De esta forma, con estos antecedentes, el Congreso del Estado, por decreto publicado el 27 de junio de 2017, adicionó a su marco constitucional el capítulo 17 ter, por medio del cual se crea el Sistema Estatal Anticorrupción bajo un diseño similar al federal, y adicionó, entre otros, en el capítulo 17, el cuárter, a través del cual se instituye la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, como un órgano autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal. En Campeche, ese era el mejor diseño para dar cabal cumplimiento al requerimiento internacional. Esto debido a que con la Reforma Constitucional de junio de 2008, para la implementación del sistema acusatorio, la Procuraduría General del Estado pasó a denominarse Fiscalía General del Estado. Pero fue solo eso, un cambio de denominación. Pues siguió siendo, como hasta el día de hoy, una dependencia del poder ejecutivo. Por tanto, al no ser un organismo autónomo, no iba a cumplir con lo que se establecía o se exigía en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En conclusión, podemos decir que la autonomía es precisamente esa facultad que tenemos como organismo autónomo para actuar en el cumplimiento de los fines que para esa institución fue creada. Lo que se justifica por el hecho de que es el propio organismo quien conoce las funciones que desarrolla y su grado de complejidad. Por ello, es él quien debe establecer una estructura organizacional que le permita desempeñarse de mejor manera esa función que tiene encomendada. Y es precisamente la institución quien conoce mejor sus necesidades y sus requerimientos. Como todo en esta vida, la autonomía tiene un lado positivo. Ese lado positivo, pues significa que tenemos la potestad de actuar, hacer o decidir, desde luego, desde ciertos términos, no de una manera arbitraria. Pues tenemos precisamente el marco constitucional, nuestra ley orgánica, nuestro regalamiento interno, para actuar dentro de esos límites. Tenemos cierta independencia, pues para regirnos por normas y órganos de decisión propia. Nosotros creamos nuestros propios ordenamientos. Tenemos por eso la potestad de darnos leyes a sí mismos. Y también, pues, se reconoce a un órgano especializado la capacidad de decidir sobre los asuntos propios de la materia que le fue asignada. Pero, desde luego, también existe una parte que, bien, no puedo calificarla de negativo porque no es negativo, pero sí son algunos retos que tenemos que enfrentar por ser precisamente autónomos. Y uno de esos es que detrás de nosotros, como fiscalía especializada, autónoma, pues no contamos con el respaldo que tienen la mayoría de nuestros compañeros al tener todas las dependencias, todas las áreas administrativas de la fiscalía general para coadyuvar en su trabajo. Nosotros, cuando iniciamos labores, esto en el año 2018, en enero del 2018, pues iniciamos con el personal que en ese momento, pues, se creyó que era el necesario. Máxime que nosotros iniciamos con carga cero. Y se establecía en nuestra, se establece en nuestra propia legislación que nosotros nos íbamos a auxiliar para el desempeño de nuestras funciones en las policías del Estado, en todas las policías estatales, para efectos de peritos, pues íbamos a trabajar con los peritos que pertenecen al Instituto Pericial del Estado. Esto, desde luego, complica un poco la labor. Recibimos el apoyo de parte de la Fiscalía General como una colaboración, desde luego. Y hemos podido avanzar, pues, gracias al apoyo que de ellos tenemos. Afortunadamente, y creo que la, tenemos el reto de que la forma como podemos ir creciendo y podemos ir abriéndonos mayores oportunidades en cuanto a personal, pues es dependiendo de los resultados que demos, ¿no? Creo que eso es el reto que tenemos que enfrentar. Actualmente, ya, este, ante la necesidad que ya se ha planteado, pues ya a partir de mediados del año pasado, ya nos fueron asignados, pues, dos, este, dos elementos para agentes investigadores, que no teníamos, ya que teníamos que recurrir a la, a la Fiscalía General. Bueno, por lo menos, ya contamos con dos dentro de nuestra plantilla. Y así, así vamos a ir, ir avanzando. Pero eso es, yo creo, y estoy segura, que de acuerdo como vayamos nosotros dando resultados, los resultados que espera la sociedad, pues vamos a poder seguir avanzando en este camino. Pero creo que la, la mejor forma de trabajar de las Fiscalías Anticorrupción, como lo establece la, la legislación internacional, es a través de Fiscalías Autónomas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia del Carmen Moguel. Muy ilustrativa su ponencia. Toda vez que inició, nos llevó para un recorrido jurídico desde la Convención de las Naciones Unidas, hablándonos de cómo se crea en el artículo 36 autoridades especializadas, da pie a, a cómo se va gestando su, la Fiscalía Especial en Campeche. Y finalmente, nos regresa la misma Fiscalía con todos los bemoles que presenta, con todos los problemas, pero la satisfacción es saber que usted cuenta con una Fiscalía Especial, especializada, pero autónoma. Con todos estos retos que representa, realmente fue muy ilustrativo, muy didáctica su ponencia. Le agradecemos infinitamente su participación, su preparación, su empuje, por seguir trabajando de esta forma y por seguir dándonos un ejemplo de claridad en el manejo en contra de la corrupción. Muchísimas gracias, doctora Silvia del Carmen. Pues sin más, vamos a dar paso a la ponencia del doctor Héctor García Rodríguez, quien es el Fiscal Anticorrupción del Estado de Durango. Si me permiten, voy a leer brevemente su síntesis curricular. El doctor, el maestro, el licenciado Héctor García Rodríguez, es fiscal especializado en combate a la corrupción del Estado de Durango desde el año 2018 a la fecha. Fue también presidente de la Subcomisión de Autonomía de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, CONAFA. Visitador general de la Fiscalía General del Estado de Morelos del año 2003 a 2015. Delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Coahuila del año 2011 a el 30 de abril del 2012. También fue delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua del 16 de julio del 2008 al 31 de diciembre del año 2009. Delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Campeche del 1 de julio del año 2005 al 15 de junio del año 2008. Delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chihuahua desde el día 1 de enero de abril de 2003 al 30 de junio del año 2005. Fue también delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas del 1 de septiembre del año 2001 al 31 de marzo del año 2003. Regidor del Ayuntamiento de Durango y coordinador de la fracción mayoritaria del Cabildo en la administración 1992-1995. Director municipal de Protección Ciudadana. Estamos hablando del año 1992 a 1994. El maestro es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango en la Licenciatura de Derecho. Obtuvo el reconocimiento de la sociedad como primer ombudsman en materia de derechos humanos en el Estado de Durango en el año de 1991. Pues muchísimas gracias y vamos a escuchar su ponencia con mucha atención. Adelante, licenciado doctor García. Muchas gracias. Al contrario, muy amable, gracias. Agradezco la invitación a participar en esta conversación organizada por la Agencia Nacional Anticorrupción y el Centro de Estudios de Pueblado en torno a la importancia de la autonomía de las Fiscalías Anticorrupción. Saludo con aprecio a los organizadores y demás participantes y desde luego a quienes nos hacen el favor de seguirnos desde la distancia. El concepto de autonomía está presente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que aplica a los diversos órganos autónomos nacionales, entre otros la institución del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías especializadas en delitos electorales y de combate a la corrupción que señala el artículo 102 constitucional. La razón del legislador de dotar de autonomía al Ministerio Público radica en que la Procuración de Justicia es una función esencial del Estado que debe estar libre de injerencias de otros poderes u órganos y sobre todo de influencias políticas. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece en sus artículos 6 y 11 que los órganos encargados de prevención de la corrupción deben contar con la independencia necesaria para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Este tratado internacional del que México forma parte se refiere de manera específica a la independencia con que debe contar el Ministerio Público en su papel decisivo en la lucha contra la corrupción. Autonomía e independencia son dos conceptos esenciales para determinar la naturaleza jurídica, organización y funcionamiento del órgano del Ministerio Público en las fiscalías especializadas de combate a la corrupción. Autonomía e independencia deben de entenderse como responsabilidades estrechamente relacionadas con la obligación en materia de transparencia y rendición de cuentas. Las fiscalías especializadas en combate a la corrupción tienen su origen en la reforma constitucional en materia electoral del 2014 y sobre todo en la reforma constitucional de 2015 que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Ambas reformas resultan insuficientes para garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Público especializado en combate a la corrupción. De ahí que la CONAFA promueve ante el Senado de la República una reforma en este sentido en el artículo 102 constitucional. En términos generales dicha reforma está dirigida a considerar las fiscales especializadas del combate a la corrupción como órganos públicos autónomos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios así como garantizar los recursos financieros y humanos para su operatividad. Fiscalía especializada en combate a la corrupción de Durango Voy a referirme brevemente a la experiencia de Durango en la construcción de la Fiscalía Anticorrupción. La institución tiene su origen en la reforma de la Constitución Política de Durango para la creación del Sistema Local Anticorrupción de marzo de 2017. Conforme al artículo 102 de la Constitución Local la Fiscalía Especializada es un órgano del Ministerio Público dotado de autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los delitos de corrupción. Su estructura orgánica y atribuciones están señaladas en la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada del Estado de Durango de julio de 2017 que define como una finalidad como una de las finalidades de la institución investigar y perseguir con absoluta independencia y sin mando jerárquico los delitos de corrupción. Así pues la Constitución Política Local nos otorga autonomía y nuestra Ley Orgánica Independencia para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público. Nuestra autonomía constitucional es únicamente técnica y operativa lo cual constituye una debilidad institucional. Para cumplir con un estándar internacional se requiere también autonomía de gestión y presupuestaria. Los retos a nivel local para una futura reforma constitucional son definir a la Fiscalía Especializada como un órgano de Constitucional Autónomo. Aún así debe decirse con toda claridad que a pesar de estas influencias legislativas la Fiscalía Anticorrupción cuenta con un marco jurídico constitucional lo suficientemente robusto para que nos que nos ha permitido avanzar en la construcción de la institución. Rápidamente señalaré algunas de las atribuciones constitucionales y legales del titular de la Fiscalía Anticorrupción de Durango las cuales considero son relevantes para conocer la naturaleza jurídica de la institución. Número uno la Fiscalía Especializada elabora y aprueba el reglamento interior y demás instrumentos de normatividad interna es decir se cuenta con facultad reglamentaria. Dos designa libremente a los vicefiscales agentes del Ministerio Público policías peritos y personal administrativo tres en la integración de carpetas de investigación y judicialización u otro tipo de determinación no interviene autoridad distinta cuatro elabora el anteproyecto de presupuesto anual de egresos y lo envía al Congreso del Estado para su aprobación en el presupuesto de egresos del Estado cinco aprobado el presupuesto anual de egresos lo ejerce directamente conforme a la distribución y calendarización que determina libremente seis suscribe convenios de coordinación institucional con autoridades federales estatales y municipales en materia de combate a la corrupción siete el fiscal especializado diseña e implementa el plan de desarrollo institucional y los programas de prevención y combate a la corrupción la praxis en Durango de construcción física y jurídica de la fiscalía anticorrupción nos muestra que los límites constitucionales y legales que nos sujetan también están condicionados a la voluntad política de los gobernantes y a la sociedad organizada la experiencia de Durango es que lograr la autonomía e independencia de la fiscalía especializada es un proceso complejo y con muchas resistencias por el carácter estructural del fenómeno de la corrupción que debe construirse proactivamente con la gestión de reformas legales necesarias haciendo valer y respetar los poderes públicos y principalmente con el respaldo de la ciudadanía a dos años de creada la fiscalía especializada en combate a la corrupción de Durango la institución aún se encuentra en etapa de construcción física de gestionar los recursos presupuestales necesarios para su operatividad y funcionamiento en todo el territorio estatal este año hemos emprendido una reingeniería institucional para el fortalecimiento y desarrollo de las áreas sustantivas y de apoyo técnico administrativo este proceso de consolidación está dirigido a robustecer nuestras capacidades institucionales en capital humano sistemas de inteligencia y análisis de información normatividad interna y recursos tecnológicos como procesos de control interno y evaluación de resultados hacia un modelo de fiscalía especializada eficaz y eficiente para responder a la exigencia del primer orden de la sociedad de Durango de prevenir y combatir la corrupción enseguida haré una exposición del modelo de gestión que actualmente estamos por poner en marcha si son tan amables la primera gráfica los antecedentes el código nacional de procedimientos penales emitido en marzo de 2014 estableció un parteaguas para que la investigación y la persecución de los delitos en México y estableció distintos parámetros que las instituciones operadoras se deberían adoptar en forma gradual entre estos el artículo 11 transitorio establece lo siguiente a la entrada en vigor del presente código en aquellos lugares donde se inicia la operación del proceso penal acusatorio tanto en el ámbito federal como en el estatal se deberá contar con el equipamiento necesario y con protocolos de investigación y de actuación del personal sustantivo y los manuales de procedimientos para el personal administrativo pudiendo preverse la homologación de los criterios metodológicos técnicos y procedimientos y procedimentales para lo cual podrán coordinarse los órganos y demás autoridades involucradas la siguiente por favor siguiente lámina por favor apenas perdón era la anterior apenas en 2015 se creó el sistema nacional anticorrupción en México en México e inició el proceso de creación de sus homólogos estatales así como de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción el sistema como tal se implementó dejando importantes áreas de oportunidad que el día de hoy persisten en la lámina que se muestra las que consideramos más importantes para la operación y consolidación de las fiscalías la primera se refiere a la falta de un cómo las fiscalías se crearon sin una guía para su implementación y sin planes de acción para su consolidación la segunda refiere a una falta de coordinación generalizada en el sistema anticorrupción tanto a nivel nacional como local lo que resulta en la falta de objetivos y metas comunes para su operación esto afecta de manera más amplia a las fiscalías anticorrupción ya que éstas no cuentan con una ruta crítica de consolidación institucional y en el caso de ser autónomas el impacto es mayor ya que las fiscalías operan como islas en la administración pública estatal y la tercera nos habla de la falta de una definición operativa y especialización es decir qué elementos deben adoptar e implementar para lograr un objetivo que es prevenir y combatir la corrupción finalmente es importante mencionar que estos delitos presentan características de ejecución muy complejas y que las redes criminales van más allá de las esferas locales operando incluso de manera global la que sigue por favor antecedentes y criterios de operación entonces en conclusión las fiscalías anticorrupción no cuentan con estándares criterios guías u otros elementos normativos que ayuden a fortalecer su operación bien si bien se omitió la política nacional anticorrupción y están construyendo herramientas muy importantes como la plataforma digital nacional que va a ser el referente de información relacionado con la prevención y combate a la corrupción el sistema nacional anticorrupción es inoperante y por tanto no hay un ente regulador para las instituciones anticorrupción en específico las fiscalías anticorrupción además por su situación de autonomía las fiscalías anticorrupción persiguen distintos objetivos y tienen rutas críticas de consolidación distintas mientras no se alineen los objetivos del sistema como tal tanto a nivel nacional como local y no existan entes reguladores de la operación de las instituciones anticorrupción no se podrá hablar de una estrategia nacional ni local para el combate a la corrupción por ejemplo en cuanto a que las fiscalías anticorrupción no pertenecen como colectivo al sistema nacional de seguridad pública el objetivo que se incorporen es contar con el referente tecnológico técnicos operativos nacionales que coadyuven a consolidar las instituciones anticorrupción la que sigue por favor antecedentes de criterios de operación por lo tanto en qué contexto operan las fiscalías anticorrupción autónomas como podemos apreciar en la lámina como podemos apreciar en la lámina el contexto no necesariamente es negativo al contrario considero que de hecho es un camino correcto para las instituciones dedicadas al combate a la corrupción ya que por ejemplo al desprender del ejecutivo las acciones ejecutadas podrán presentar sesgos importantes tan es así que hoy el modelo de procuración de justicia nacional establece la autonomía como una condición necesaria para su adecuado funcionamiento ser autónomo nos permite contar con independencia de la investigación y en la asignación de recursos de la manera que mejor convenga a nuestras instituciones así como generar las sinergias y las estrategias que mejor se adapten a nuestros objetivos lo cual es un sueño en cualquier institución sin embargo e insisto la falta de estándares nacionales para la operación de las instituciones anticorrupción que incluyen la adecuada planeación y presupuestal afectan directamente el resultado de estas seguimos con el modelo de gestión por favor adelante diagnóstico interno y planeación de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción entonces ¿qué podemos hacer para mejorar la operación de las fiscalías hacerlas más eficientes y más y más transparentes ¿cómo podemos convertirnos en ese ejemplo de organización institucional para que las demás dependencias a fin de poder exigirles que se adecúen sus normas procesos y criterios operativos en la fiscalía anticorrupción de Durango estamos convencidos de que uno de los principales mecanismos para lograrlo es mediante el diseño e implementación de un modelo de gestión y operación institucional que nos permitirá establecer objetivos estrategias de acciones de manera eficaz y eficiente ¿y cómo desarrollaremos este modelo? para empezar tuvimos que evaluar el estado actual de nuestra operación y ser muy autocríticos con nuestros resultados a todos los niveles desde el liderazgo es decir la visión institucional y las estrategias generales de coordinación supervisión etcétera hasta la forma en que se utilizan los recursos después definiremos en un primer momento hacia dónde queremos llevar la fiscalía en términos operativos así como los resultados que esperamos obtener así pudimos establecer qué tan cerca o lejos estamos de este estado futuro ideal que son las brechas y las estrategias para conseguirlos es importante mencionar que este es un ejercicio constante el estado ideal eventualmente se convertirá en nuestro estado actual y buscaremos un nuevo estado ideal que perseguir que perseguir es decir siempre buscaremos mejorar es la dinámica del cambio la que sigue por favor principios principales retos en la siguiente lámina por favor a partir de este ejercicio de autocrítica y de revisión de nuestra operación actual así como definición de estado ideal que contamos anteriormente identificamos una serie de retos y elementos en donde es prioritario concentrar nuestra atención en primer lugar concentraremos la especialización un elemento que ya mencionamos y que es esencial definir y construir en las fiscalías anticorrupción después la pertenencia de los sistemas nacionales tema en el que también hemos ahondado y que se ha relacionado directamente con el tercero de la lista el presupuesto adecuado para la correcta operación y los últimos dos se aprecian una lámina que tienen que ver con la reducción de las con la reeducación de la sociedad ya que el fenómeno de la corrupción es una práctica social que se ha arraigado de manera general y un elemento básico es que la gente sepa dónde y cómo denunciar este tipo de actos una vez identificados estos retos decidimos iniciar la construcción de un modelo a fin de modificar la forma en que operamos y abordamos estos obstáculos por favor la que sigue es la introducción antes de entrar al detalle del modelo como tal me gustaría que revisemos rápidamente la definición de lo que es un modelo de gestión y un modelo de operación un modelo de operación constituye una representación genérica de una forma en que la institución opera actualmente o lo que hará en un futuro un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia que para la eficiente administración de una entidad es decir cómo provocamos que los procesos sustantivos funcionen de manera óptima y oportuna para qué sirve siempre y simple y sencillamente para establecer las estrategias políticas de acciones que nos llevan a ayudar a cumplir los objetivos institucionales la que sigue por favor objetivo primeramente el objetivo de nuestro modelo es desarrollar estándares operativos para que los diversas áreas que constituyen la fiscalía especializada en combate a la corrupción del estado de Durango privilegiando elementos técnicos científicos que constituyen a la eficaz y eficiente prevención y combate a los posibles delitos relacionados con hechos de corrupción en medio el medio para hacerlo como pueden apreciar es la reingeniería institucional porque esto debido a que como mencionamos anteriormente cuando iniciamos nuestras operaciones de aplicaciones en formas tradicionales de investigar nos dimos cuenta que no era suficiente y tuvimos que buscar algo diferente la reingeniería institucional es un cambio radical en la forma que operan las instituciones es decir que decidimos cambiar radicalmente la manera en que perseguimos nuestros objetivos a fin de ser más eficientes y más eficaces para realizarlos las que sigue por favor los elementos del delito elementos modelo cuando hablamos de la operación y gestión institucional como vivimos anteriormente hablamos que todos los elementos que conforman la institución no podemos esperar que simplemente atendiendo a una parte o uno de estos podamos provocar el cambio radical que plantea la reingeniería institucional tenemos que reconstruir cada elemento de la institución y definir claramente de manera en que estos están en que estos elementos van a interactuar para lograr los objetivos que establecimos podemos tener las mejoras los mejores equipos y mejores sistemas informáticos pero si no contamos con operadores especializados que puedan aprovecharlos no sirve para nada podemos tener excelentes ministerios públicos pero si la policía y el perito no realizan su labor de manera efectiva los resultados de la investigación son en en debles y por ejemplo podemos tener el mejor sistema informático y los mejores operadores pero desaprovecharlos debido a la falta de procesos bien definidos y eficaces entonces insisto el modelo define cada elemento pero también la forma en que estos van a interactuar para lograr los resultados esperados investigación ministerial la que sigue por favor investigación ministerial y científica en la lámina es suma de suma importancia ya que define el concepto de la investigación científica a la que nos hemos referido en diversas ocasiones y que es la esencia del objetivo del modelo mismos que permiten cumplir con lo que establece el artículo 212 del código nacional de procedimientos penales la investigación debe realizarse de manera inmediata eficiente exhaustiva profesional e imparcial y libre de entre tipos estereotipos y discriminación orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito así como la identificación de quien lo comete o participó en su comisión como se puede apreciar como se puede apreciar es el fin es incorporar el método científico y las acciones generalizadas por las diversas áreas sustantivas que participan en la investigación ministerio público peritos y analistas además como mencionamos anteriormente se establece de manera gráfica la manera en que interactúan los operadores en la investigación el ministerio público es quien dirige las acciones auxiliados de peritos policías y analistas estos últimos se vuelven un elemento transversal del proceso ya que proveen de distintos productos que además de operadores a fin de un sustento de cada diligencia y fortalecer la investigación con información verificable actuando siempre en el marco del ciclo de inteligencia planea acopia procesa explota y retroalimenta la información las acciones que se realizan en la investigación como se puede apreciar se enmarcan en diversos elementos esenciales para conseguir los resultados deseados derechos humanos coordinación comunicación y la evaluación y mejora continua en el centro apreciamos los documentos de guía que definen el modelo con el objetivo de operar y optimizar esquemas de investigación todo se documenta se transparenta y eliminamos la discrecionalidad a la fecha tenemos avances en la siguiente en la siguiente lámina estamos ya casi concluyendo la implementación de esta nueva forma de organización ya solamente nos restan los elementos de evaluación en la tercera fase y por último pudiéramos decir cuáles son los principales beneficios dentro de esta nueva forma de organización primero reducción del tiempo de investigación en el que se atañe al ministerio público especializado segundo mejorar la calidad técnico jurídica de las investigaciones tercero incrementar la efectividad de los procesos sustantivos para obtener de más y mejores resultados del ministerio público policías y peritos cuarto mejorar la planeación estratégica institucional y que al documentar la operación se contará con elementos suficientes para fundamentar las necesidades presupuestales y operativas de la fiscalía por último concluyo diciendo que la autonomía es todo un privilegio pero también es un enorme compromiso no basta una formalidad jurídica porque la autonomía se construye día a día con el compromiso y con la decisión necesaria muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias al licenciado Héctor García Rodríguez por su participación realmente le agradecemos muchísimo todo esto que nos ha comentado todo este modelo de gestión que ha realizado toda esta preocupación que tiene y le resalta en este punto que habla de la trilogía investigadora de los investigadores fácticos jurídicos y científicos a través del método científico para reducir el tiempo mejorar el trabajo científico y el proceso penal es muy importante lo que nos ha comentado su experiencia su operación su gestión los modelos que está implementando la especialización de los operadores es fundamental en este trabajo de anticorrupción en estas fiscalías especializadas muchísimas gracias licenciado Héctor vamos a dar paso a la participación del maestro Jesús Homero Flores Mier el fiscal él es fiscal anticorrupción en el estado de Coahuila si me permiten voy a leer una breve síntesis curricular del maestro Jesús Homero Flores Mier él es licenciado en derecho por la facultad de jurisprudencia de la universidad autónoma de Coahuila además cuenta con la maestría en derechos humanos con acentuación en gobierno abierto y rendición de cuentas en la facultad de jurisprudencia así como también tiene la maestría en gobernanza por la universidad autónoma del noreste del noreste su experiencia laboral es titular de la fiscalía especializada en delitos por hechos de corrupción del estado de Coahuila de Zaragoza actualmente es el presidente de la convención nacional de fiscales anticorrupción fue comisionado y presidente del instituto coahuilense de acceso a la información pública del estado de Coahuila de Zaragoza también fue fundador de la comisión de gestión documental tecnologías de la información y gobierno abierto de la conferencia mexicana para el acceso a la información coordinador de los institutos de transparencia del país representándolos en la transición del actual sistema nacional de transparencia el maestro jesús ha participado en diferentes eventos académicos como taller de gerencia política de proyectos de cambio y el seminario ejecutivo de gobernanza y viabilidad política rescatando la confianza ambos impartidos en Washington Universidad DC transparencia y responsabilidad en gobierno en Detroit Michigan programa de intercambio para la profesionalización policial impartido por Global Ties en la asociación de California California Estados Unidos módulo sobre derecho penal llamado nueva legislación para la procuración de justicia y seguridad pública curso de investigación financiera en delitos de procedencia con operaciones de recursos de recursos de procedencia ilícita panel transparencia y rendición de cuentas como combate a la corrupción organizado en la cuarta semana nacional de transparencia en el panel oportunidades y retos de la colaboración entre fiscales y organizaciones de la sociedad civil además en el cuarto foro regional de difusión del código modelo del proceso penal acusatorio para los estados de la federación impartido por el poder judicial del estado de coahuila del estado de coahuila de zaragoza y la comisión nacional de tribunales de justicia finalmente en el diplomado de análisis político estratégico por la universidad iberoamericana y el departamento de ciencia política y de la administración de la universidad complutense de madrid pues sin más vamos a poner mucha atención y muchísimas gracias por su participación maestro jesús homero flores mierda adelante y muchas gracias muchas gracias y buenas tardes y anoches saludo con y agradezco la invitación a la doctora Elsa Delgadillo Aguirre directora general del centro de estudios de prosgrado doctor Antonio López director de la agencia nacional anticorrupción a Rosaura a Silvia a Ricardo a Héctor y Orlando ahorita que se tuvo que reiterar muchas gracias por la invitación y bueno pues voy a tratar de ser breve ya estamos ahorita un poquito recorridos con el tiempo pero ya dijeron todo lo que iba a decir yo entonces voy a tener que ser más conciso pero yo creo que nos estamos dando cuenta no solo de los males que nos atacan ahorita que uno pues es la terrible pandemia que estamos viviendo en todo el mundo y que ha generado nuevos mecanismos de corrupción ya ha sido tierra fértil para la corrupción sino también uno muy grave también que es la impunidad y ahí es donde nosotros tenemos que entrar para poder ir fortaleciendo a estas instituciones sabemos una definición de la de corrupción consiste en el abuso de poder para beneficio propio esta definición de transparencia internacional pues se queda muy corta nosotros sabemos que hay corrupción a gran escala y a menor escala obviamente pues intervienen aquí ya tipos de factores económicos políticos sistémicos son ya conductas muy planeadas muy establecidas donde tenemos que buscar nosotros profesionalizar y contar con con los mejores elementos preparados para poder dar seguimiento a las investigaciones el factor impunidad permite eludir las consecuencias y acciones de la justicia y pues la sociedad también está exigiendo cada día más resultados en este tipo de acciones no solamente está exigiendo sino ya está participando tenemos organizaciones de la sociedad civil cerca de la convención de fiscales anticorrupción que todos los días están trabajando pidiéndonos información requiriendo datos para poder ir trabajando y fortaleciendo también de alguna forma a las fiscalías vemos también como las empresas están luchando contra la corrupción que hay dentro del sector privado con ahorita el compliance que es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas que adoptan para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales y buscar acciones de prevención gestión y control y es lo que tenemos que hacer buscar esas áreas fértiles definitivamente es más barato prevenir que perseguir los delitos y vemos como en la historia de México desde hace 35 años ha estado buscando mecanismos institucionales para perseguir la corrupción un ejemplo es la creación en 1982 de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación lo que ahora ya conocemos con la función pública esta salió dentro de un programa denominado Renovación Moral de la Sociedad vemos como desde ese tiempo ya se preocupaba el gobierno para ir haciendo acciones o implementando este tipo de programas se creó la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados en 1999 que luego ya es la entidad de fiscalización superior y pasa a ser la Auditoría Superior de la Federación que cuenta con una autonomía también dentro del poder legislativo y luego ya vemos mecanismos más complejos como el Sistema Nacional de Transparencia el Sistema Nacional de Fiscalización y después de una exigencia ciudadana viene la creación del Sistema Nacional Anticorrupción nosotros lo platicaba hace unos días de que por qué sistema entonces pues es una forma de protección a las mismas instancias que lo integran imagínense que si estuvieran integrados por fideicomisos pues a lo mejor ya nos hubieran borrado del mapa todas las instituciones que formamos parte de este sistema y que tenemos que ir viendo cómo vamos a fortalecer este tipo de acciones las obligaciones que tenemos como fiscal es anticorrupción en la investigación y persecución y esclarecimiento de los hechos posiblemente constitutivos del delito en este caso de delitos de corrupción vemos cómo es muy diferente la tipología en otros estados Quintana Roo creo que es de los que más delitos persigue por ejemplo tienen un número muy alto de delitos que incluye el catálogo de delitos de corrupción y vemos cómo también ha caído mucho la la percepción de la de la confianza en las instituciones cómo se ha debilitado la corrupción están midiendo a través de evaluaciones externas de formas administrativas de registros ahorita nueve de cada diez mexicanos considera que la corrupción es frecuente o sucede muy frecuentemente ha aumentado del dos mil diecinueve al veinte de un dos al veintiséis por ciento y bueno por la falta de confianza ha debilitado definitivamente el entusiasmo de los ciudadanos aquí hago el hincapié ya de que con discursos no se fortalecen y tiene las las fiscalías tenemos que buscar y contar con una autonomía no solamente operativa que más adelante voy a ser muy breve en las definiciones pero una autonomía constitucional tenemos que buscar una una estructura presupuestal suficiente para contar con los recursos materiales humanos óptimos poder generar una profesionalización que yo celebro que la fiscalía de Quintana Roo genere este tipo de acercamientos con estas instituciones educativas con el doctorado etcétera porque pues vamos mejorando la calidad del trabajo vamos siendo más eficientes más eficaces en el trabajo que realiza el policía investigador o el dirigente del ministerio público o quien esté a cargo de esto entonces tenemos que generar ya políticas públicas hay algunos estados como señalaba ahorita que ya tienen aprobada la política estatal anticorrupción nosotros estamos por aprobarla ya tenemos los antecedentes sin embargo pues tenemos que ir trabajando ya en una actuación directa vemos que también la corrupción no se va a acabar con mayores castigos se han sumado se han puesto otras reformas ahorita por ejemplo ya en la ley de seguridad nacional se incluyen temas financieros ya hay prisión preventiva oficiosa en los delitos por hechos de corrupción ya los contadores abogados y notarios públicos de acuerdo a las recomendaciones de la GAFI pues ya están obligados y son solidarios responsables y pues tenemos que apostarle a la integridad de las instituciones y establecer estos mecanismos dentro de la de la CONAFA de la convención nacional de fiscales anticorrupción que efectivamente se fundó allá en Quintana Roo pues buscamos difundir programas tiene el objeto establecer impulsir impulsar programas dirigidos al fortalecimiento de la prevención investigación y detección de los delitos por hechos de corrupción así como proponer políticas públicas de la materia hay retos importantes bajo cuatro ejes fundamentales y uno de esos es el fortalecimiento institucional la investigación y persecución penal la autonomía y la prevención y la cultura de la denuncia es es menester señalar que de conformidad con la ley orgánica en el caso de Coahuila en su artículo veintiuno por ejemplo otorga esta fiscalía especializada señala bueno o establece que cuenta con autonomía técnica y operativa para investigar los delitos relacionados con hechos de corrupción sin embargo además de las señaladas en la ley orgánica de la fiscalía general que ahorita ya si bien es cierto las fiscalías son autónomas pues bueno hay que precisar que esta autonomía de gestión está de conformidad con los Estados Unidos con la constitución de los Estados Unidos y tenemos también al igual que Quintana Roo por ejemplo una autonomía presupuestal dentro del mismo párrafo del artículo veintiuno establece una autonomía presupuestal donde bien pues ya la fiscalía general nos da a nosotros administraciones mensuales para poder hacer el pago de sueldos para pagar los suministros de combustible equipamiento etcétera sin embargo estamos protegidos dentro del presupuesto de egresos aquí en el estado de Coahuila tenemos un apartado donde viene el presupuesto de la fiscalía anticorrupción aparte de la de la fiscalía general y yo creo que es tenemos que buscar estas áreas de oportunidad de crecimiento tenemos que hacer mucho hincapié en que la fiscalía especializada bueno pues si tiene bien la autonomía de manera tanto jurídica como fáctica de un estudio minucioso de las legislaciones por ejemplo de los estados el artículo 2 de la fiscalía anticorrupción del estado de Campeche pues ya la considera un organismo autónomo con personal jurídica patrimonio propio y autonomía presupuestal que tiene por objeto investigar y perseguir los hechos pero ya vemos como pues está dando una autonomía un patrimonio propio que eso facilita muchas veces ya las acciones de investigación igual forma el estado de Durango cuenta con los siguientes tipos de autonomía en el artículo 102 de la constitución política del estado de Durango señala que la fiscalía especializada del combate a la corrupción tendrá las atribuciones que se señalen en las leyes aplicables y contrar con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos de corrupción yo creo necesario que tenemos que generar un criterio a nivel nacional de los tipos de autonomía que se les otorga a cada una de las fiscalías anticorrupción en el país sin que esta pueda variar de acuerdo a la circunscripción geográfica en la que se encuentre y esto ya puede permitir acciones conjuntas que generen una política pública entre fiscalías para poder hacer un frente al combate a la corrupción y generando un criterio homogéneo dentro de la con AFA de la convención hemos dado tal importancia el licenciado Héctor fiscal de Durango es quien preside hoy la subcomisión de autonomía y está generando un modelo junto con también la fiscal Rosaura ha estado trabajando mucho en un modelo de fiscalía anticorrupción que sería el tipo que mejor pudiéramos nosotros adoptar en cada uno de los estados para poder buscar estos resultados vemos nosotros que el concepto de autonomía técnica debe ser entendida como la facultad que le ha sido otorgada para expedir sus propias disposiciones normativas con el propósito regular los procedimientos que desarrolla ahorita comentaba Héctor de los reglamentos internos pues es importante tener este tipo de acciones muchas autonomías no tienen la facultad o no tenemos la facultad para suscribir convenios de colaboración tenemos que buscar otros mecanismos legales para poder suscribir alguna obligación con organizaciones de la sociedad civil con ayuntamientos como cartas compromiso etcétera sin embargo la autonomía técnica implica no depender de criterios de comportamiento de otros órganos o organismos por eso se tiene que la capacidad para agir su actuación bajo las políticas permanentes de especialización técnica profesionalización etcétera y la autonomía de gestión pues es para su funcionamiento implica la capacidad que tiene la por ejemplo para la Contraloría General para decidir la administración funcional el manejo custodia y aplicación de la estructura agónica y la personal y los recursos nosotros yo estimo pertinente también que las fiscalías deben de ostentar una autonomía operativa que pudiera dicha actividad estar permeada de dificultades ejecutivas en su desarrollo por ejemplo muchas veces nosotros no podemos designar a los agentes del ministerio público se nos designan por parte de la fiscalía general como comentaba Silvia no cuentan con un área de peritos asignados a su propia fiscalía lo cual tiene que estar generando ahí pues en otras áreas este tipo de cosas y de igual el tema de la autonomía presupuestal existe este reto para por ejemplo el pago de salarios se supone que teniendo agentes del ministerio público que se especialicen bueno pues tienen otro grado de participación dentro de los de las investigaciones que se realizan son delitos más complejos cada vez las redes de corrupción son más complejas entonces bueno pues tenemos que buscar este tipo de de acciones yo creo que dada la importancia que implica las autonomías de las fiscalías es importante que busquemos generar herramientas normativas técnicas presupuestales y operativas que permitan consolidarnos como fiscalías autónomas y establecer lineamientos y directrices para adecuada transición a la autonomía esto tenemos que hacerlo una vez desde los estados o también se han tocado puertas desde la federación hemos estado ya con una reunión con el presidente de la comisión Juan Cepeda del senado anticorrupción quien está dispuesto y el año que entra a sentarnos en un ejercicio de parlamento abierto para poder buscar estas áreas de oportunidad e ir consolidando un modelo institucional para cada la fiscalía anticorrupción y que sean adoptados nosotros vamos a seguir impulsando acciones concretas en el ámbito local y federal pues para ir generando esta sinergia y celebro que se realicen este tipo de conversatorios donde podamos escuchar a diferentes experiencias de cada uno de los estados y que mejor que sea en la academia donde podamos compartir este tipo de conocimientos y de acciones pues para nosotros también tener los elementos necesarios y poder presentarnos ahorita estamos haciendo trabajando en cuatro acciones fundamentales y uno es el tema de la autonomía con USAID nos ha estado ayudando pues para hacer un estudio más complejo y poder llegar al Senado ya con elementos muy objetivos y poder pues hacer este tipo de impulso para poder operar de una forma pues óptima ¿no? muchas gracias yo les hago las preguntas ¿ya acabó? gracias maestro Jesús Homero Flores muy muy entendible muy clara muy nítida la propuesta que usted nos hace al respecto de cómo debe de ser cómo deben de ser autónomas las fiscalías anticorrupción y esperamos que efectivamente en el año siguiente haya una apertura federal para que esto pueda continuar a buen puerto para que esto realmente tenga un trabajo que valga mucho la pena en beneficio de la sociedad bueno este tenemos algunas preguntas si ustedes me permiten las voy a este elaborar se las voy a a realizar tenemos una pregunta para cada uno de nuestros ponentes empezaremos por la doctora Silvia doctora a ustedes a ustedes nos refieren una pregunta dice nos podría explicar cómo trabaja operativamente con tan pocos elementos de la policía y cómo están estos actualmente capacitados sí cómo no con mucho gusto mire nosotros tenemos les decía a dos agentes de investigación en nuestra en nuestra fiscalía que son los que trabajan directamente con los ministerios públicos saben que la la investigación pues está dirigida por el ministerio público a pesar de que son dos debo decirles que en campeche pues no tenemos un gran número de asuntos que pudiera ser imposible de trabajar andan un poco cargados de trabajo pero por el momento sí es posible estar trabajando con ellos 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 han recibido capacitación tanto a nivel a nivel local de la fiscalía general que nos ha apoyado con la con la capacitación de ellos así como también con iniciativa mérida que nos ha dado capacitación dentro de la conafa a todos nosotros este sí desde luego que es insuficiente el personal pero para nosotros es un logro contar ya con personal y no tener que depender de la fiscalía general muchísimas gracias efectivamente el número realmente es significativo y creemos definitivamente el gran esfuerzo que hacen ellos así como usted para trabajar todo el conglomerado de asuntos con solamente esos policías pero que bueno es un buen inicio y nos da mucho gusto y lo celebramos tenemos una pregunta para el licenciado Héctor García Rodríguez dice ¿por qué refiere usted que la fiscalía especializada es vista en ocasiones como una isla prácticamente dentro de la organización estatal este mi querido licenciado adelante por favor sí con todo gusto a partir de que nosotros surgimos como fiscalía especializada desde un principio no se comprendió mucho la naturaleza de esta institución probablemente se pensaba que era un organismo de estos que son de consultores o un organismo que no tenía esta actividad del ministerio público finalmente se ha ido entendiendo poco a poco cuál es nuestra función hemos empezado a generar algunas carpetas de investigación hemos ya tocado algunas fibras delicadas en el mundo de la administración pública de personajes que pues se considerarían en un momento dado intocables y todo esto cada vez nos manda más hacia una soledad y a una forma de de manejo muy solitaria nosotros no podemos tener convenios con las policías no podemos tener una participación con la fiscalía general no podemos utilizar su estructura a nivel estatal para poder tener un despliegue regional en fin estamos totalmente solos haciendo un trabajo que cada vez genera un poquito más de de incomodidades y desgraciadamente pues esto esto se va se va dando en una en una lógica de que poco a poco tenemos que empezar a hacer un trabajo más comprometido cosa que desgraciadamente en el estado no no hay esa cultura tenemos la gran desdicha o la enorme de preocupación de que hemos sido calificados como el estado en donde la percepción de corrupción es la más alta del país esto no es una cosa que sea porque sí o sea ese lugar se gana pulso y la cultura de de la falta de transparencia de la cultura de la falta de rendición de cuentas la cultura de imponer la ley del más fuerte desgraciadamente está muy arraigada nos da esto una posición de total aislamiento de una dinámica que se tiene generalizada y creo que en esa medida vamos a continuar porque nosotros no estamos dispuestos a sumarnos a una lógica de actividad como pudiera pensarse o pudiera ser la práctica cotidiana en el estado yo creo que a eso nos referimos muchísimas gracias muy amable muy contundente su respuesta efectivamente hay que luchar muchas veces como en este caso contracorriente bueno tenemos dos preguntas más pero las voy a tratar de unir porque prácticamente dicen lo mismo y es para el maestro Jesús Somero nos preguntan ¿cómo se realiza la capacitación del personal adscrito a la fiscalía especializada? es decir ¿qué cursos tienen? ¿cómo se les selecciona? ¿y cómo se les prepara para estar dentro de esta fiscalía tan importante? adelante maestro Jesús Somero muchas gracias bien pues mira buscamos darles o encontrar los los cursos necesarios para poder ir desempeñando una mejor labor no solamente por ejemplo de los peritos contables tenemos ahorita un área está un solo perito pues bueno estamos capacitándolo con el colegio de contadores del estado de Coahuila hemos encontrado ya tres cursos que han sido tomados por él en lo específico y bueno pues con eso estamos tratando de mejorar el tema de análisis de dictámenes etcétera los agentes del ministerio público tienen una constante capacitación han tenido cursos por ejemplo el de ORP y de operaciones de recursos de procedencia ilícita con la iniciativa Mérida la embajada de Estados Unidos donde pues son cursos muy completos de más de 20 horas a la semana donde pues te abren otra imagen otra visión sobre cómo perseguir este tipo de delitos si bien es cierto son delitos muy complejos bueno pues estamos trabajando ya directamente con ellos se está buscando una certificación y estamos acercándonos a través de la convención nacional de fiscales anticorrupción con la comisión nacional bancaria de valores por ejemplo para que el año que entra ya podamos tener alguna certificación o capacitación para hacer solicitudes de información bancarias muchas veces nosotros tenemos que dar seguimiento requerir información a la universidad a la unidad de inteligencia financiera a la comisión nacional bancaria de valores y la intención es dar tiros más precisos para que podamos utilizar los sistemas sistemas que se me que que manejan para poder cómo es el seara en este caso también vamos a adoptar una innovación o un curso que inauguraron por ejemplo ahora en en Quintana Roo y Campeche con el tema de análisis de de la información que se encuentra en la plataforma de transparencia plataforma nacional de transparencia pues porque muchas de la información que buscan los agentes ministerio público es también pública no solamente necesitamos capacitación en redes sociales hemos tenido capacitación pues de de muchas índoles ahorita digo si no los traigo así a la mano pero yo creo que son más de 14 o 20 cursos los que tratamos de implementar durante todo de argumentación para el tema de los juicios orales que se lleven a cabo las audiencias la de integración la de los indicios en fin pues es muy amplia la gama que buscamos siempre para que los agentes del ministerio público tengan la mejor preparación los policías también ahorita puedo decirles que por ejemplo el caso de la fiscalía de Coahuila pues alrededor de 40 de 47 funcionarios 40 han tomado el curso de operaciones de recursos de procedencia ilícita y pues es un curso muy completo y obviamente pues bueno estaremos tocando puertas también a las universidades buscar un instituto de uno de los proyectos que traemos dentro de la CONAF también es crear un instituto de profesionalización o buscar con instituciones como la de ustedes pues este tipo de oportunidades también muchísimas gracias por esta explicación tan real tan auténtica y precisamente maestro Jesús y todos nuestros ponentes les agradecemos mucho y estas solicitudes estos requerimientos esta capacitación y certificación así como la integración e integración de carpetas de investigación especializadas en materia de anticorrupción creo que va a servir de una gran ayuda la Agencia Nacional de Anticorrupción porque nosotros tenemos todos estos instrumentos y podemos también certificarlos en un momento dado tenemos el personal suficiente para que ustedes se sientan a gusto se sientan bien y den realmente los resultados para los cuales fueron creados nosotros somos una institución libre fuera del ámbito político que tratamos de trabajar y vamos a hacerlo definitivamente con todas las universidades con ustedes y con el sector privado muchísimas gracias por su amable atención a nombre del doctor Oscar Delgadillo y de la maestra Elsa Delgadillo muchísimas gracias de verdad por su amable por su comprensión por su ayuda por su participación con la Agencia Nacional Anticorrupción realmente fue una tarde muy muy agradable muy muy benéfica para todos y espero que esta sea solamente la primera de muchos conversatorios de muchas pláticas de mucho intercambio que vamos a tener no solamente con ustedes si me permiten sino con el centro y el norte de la república muchísimas gracias y muy buenas tardes muchas gracias y gracias por oírnos las puertas claro que sí al contrario es un gusto para nosotros recibir a personalidades de la talla como la Rosaura Villanueva la doctora Silvia del Carmen Moguelo Ortiz el licenciado Héctor García el doctor Ricardo César González el maestro Jesús Homero Flores Mier el maestro Luis Anica doctor director general de la Agencia Nacional Anticorrupción para formar es un nuevo en la implementación de la anticorrupción en México les recordamos también el centro posgrado y la maestría en anticorrupción a formar parte académica agradecemos a todos que semana nos han seguido a lo largo de este 2020 les deseamos a todos unas excelentes fiestas sigan cuidándose por favor y estaremos presentes con Ana y con Centro de Estudios de Posgrado en el próximo 2021 que tengan todos una excelente tarde gracias igualmente saludos buenas noches a todos nos vemos